Saludos a todos, buenas tardes. El gobierno va a disponer de 3 mil millones de pesos a través del Banco de Desarrollo Bandex para auxiliar a la mano agrícola, para disminuir la contratación de la mano extranjera y además para fortalecer al sector de la construcción. Una disposición del presidente de la República, Luis Abinader, dice que los recursos serán prestados para esos dos sectores a los fines de utilizar lo menos posible la mano de obra extranjera. Incluso llegó a decir que la idea de esos 3 mil millones es importantizar la mano de obra barata que hay en el país. A partir de ahora, los interesados deberán pasar por el Bandex y ese banco ya tiene en arcas 3 mil millones de pesos que van a ser desembolsados a una tasa razonable para que la gente utilice lo menos que pueda la mano de obra haitiana. Estas son medidas compensatorias luego del cierre de la frontera dominico haitiana. Y entonces el gobierno está auxiliando con recursos a comerciantes de la frontera y esta vez va a auxiliar a los que se dedican a el sector de la construcción y el sector agrícola. Porque mucha gente dice que es indispensable la mano de obra haitiana en esos dos sectores. Sin embargo, el gobierno pretende que utilicemos lo menos que podamos a los haitianos en una medida que viene a proteger a los obreros de la construcción y a nuestros labriegos en las diferentes zonas rurales de nuestro país. Hugo Veras, el director de El Intran, le salió al frente a unas decisiones que ha tomado la Dirección General de Contrataciones Públicas. Él está aclarando esto que tiene que ver con las licitaciones. Vamos a ver lo que nos dice el director de Intran, Hugo Veras. Nosotros reiteramos que este proceso de licitación del Sistema de Gestión de Tráfico para el Distrito y Gran Santo Domingo que inició el pasado 20 de febrero de este mismo año está pegado a todos los reglamentos que dicta la Ley 340-06. Incluso excedimos aún más todo este proceso porque invitamos a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que pusiera un equipo de veedores a darnos un acompañamiento en el proceso lo cual lamentablemente no ocurrió. Yo quiero de manera particular decirles que este sistema, que es el más moderno que se está instalando en toda la región de Occidente es un sistema que va a ayudar a viabilizar todo el tránsito de nuestra ciudad va a aportar con la mejoría y la prioridad para el sistema colectivo de transporte de autobuses pero también aportará muchísimo a la seguridad ciudadana. Bien, entonces esperamos que este asunto que tiene que ver con la licitación ¿por qué la Dirección de Contrataciones Públicas no ayudó a esa institución a hacer el proceso como dice Hugo Vera lo está defendiendo? Al final, mientras tanto la licitación está suspendida que se hagan las aclaraciones del lugar y en un documento que está circulando se dan algunas pinceladas en torno a esta licitación que ha sido un escándalo en la opinión pública nacional. El recién diputado Víctor Suárez renunciante del Partido de la Liberación Dominicana reveló que en la alta instancia de ese partido hay una corriente que propugna por la reelección del presidente Luis Abinader y que por eso han estado torpedeando una alianza con otros sectores de la oposición. Él escribió en su cuenta de Twitter que hay fuerzas internas en el PLD que están de acuerdo con el presidente Abinader. Él surgió o reaccionó de esa forma luego de una serie de pítetos en su contra que han lanzado dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Dice Víctor Suárez que ese grupo lo que anda buscando es impunidad con el gobierno y comenzó a decir desde la libertad de Jean Alain Rodríguez ahora el cese de la prisión domiciliaria contra los familiares del presidente Danilo Medina y que hay una serie de comportamientos que lo llevan a pensar a él a que ese grupo anda buscando alianza con el Partido Revolucionario Moderno PRM en el poder y sobre todo con el presidente Luis Abinader. eso es lo que él dice vamos a ver en los próximos días mucha gente si le ha chocado todo este festival de libertades con relación nada más falta Peralta nada más falta Peralta José Ramón Peralta que por cierto esta semana se va a conocer el recurso para la variación de la medida de coerción que lo mantiene en prisión desde hace unos meses. el presidente Luis Abinader proclamó que no quiere políticos en el Tribunal Constitucional ya cinco jueces tienen que salir por un asunto de tiempo entre ellos Milton Ray Kevara que es el presidente del Tribunal Constitucional hay 117 postulantes que aspiran a sustituir o a cubrir las cinco vacantes que ha dejado que van a dejar estos cinco magistrados y ya desde ya hay un pugilato en el sector del derecho en este país incluso se habla del presidente de Finjus ojo con eso presidente si es verdad que queremos una justicia independiente y despejada de toda pasión política cuidado si ese organismo cae en manos de gente que dice que no tienen compromiso con nadie y cuyas decisiones pudieran estar perjudicando a sectores del país ojalá y que el Consejo Nacional de la Magistratura que encabeza el presidente de la república por su condición de jefe del estado pueda ser una selección bastante importante y ojalá aunque no pueden promover a los que están porque fueron electos por un periodo y no han cumplido pienso que hay que ser muy fino que en el proceso de evaluación no se puede permitir lo que hizo Jan Alain en presencia de Danilo Medina a la sazón presidente del Consejo Nacional de la Magistratura esta selección estas audiencias y estas evaluaciones se deben hacer con el respeto y con la independencia que debe primar en un organismo tan importante como el Tribunal Constitucional Rosanna Reyes fue designada por la Procuraduría General de la República como enlace entre el Ministerio Público y los demás ministerios y la Fiscalía de todo el territorio nacional para conocer la Ley de Protección Animal creo que la magistrada Miriam Germán ha hecho una designación bastante acertada esa mujer ha hecho un trabajo en el Ministerio Público de hace muchos años tuvo que ver con la violencia de género y ahora a defender los derechos de los animales incluso el memorándulo que la nombra como enlace viene a defender la Ley 248-12 de Protección Animal y dice que puede actuar hasta por modo propio que bueno que nombraron a doña Rosanna Reyes en ese cargo es importante esto porque esto va a llevar a proteger a los animales decirle a la gente que los tiempos cambiaron ya usted no puede amarrar un animal y dejarlo ahí sin comida dos y tres días ya usted no puede golpear a una mascota ni mucho menos a darle un trato realmente vejatorio creo creo que Rosanna Reyes va a hacer un gran trabajo y ojalá los fiscales de este país entiendan la importancia de la defensa de los derechos de los animales burros vacas chivos cerdos perros perras etcétera todas esas especies vivas que Dios le dio vida nosotros los humanos no tenemos derechos ni a maltratarlos ni a mucho menos asesinarlos buenas tardes nos vemos mañana sigan en sintonía con de extremo extremo el segmento del garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental doctor cabral profesionales de la salud bucal la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más es el tema haciendo que se tenga el tema de un punto Gracias.